Christine Chemin llegó a Ecuador hace 27 años desde Francia y hoy es una convencida de que en el país se puede convertir en un exportador de productos de origen natural. Una de las cosas que tenemos es la tierra. La mejor tierra del mundo la tenemos nosotros y debemos aprovecharle y darle productos, hacer productos con valor agregado en base a las plantas. Estamos trabajando con un laurel de monte que es bien de los Andes, estamos trabajando con la congona. Todavía no tengo los resultados de los análisis, pero la idea es justamente analizarlas y saber para qué te sirven. Será para la piel, será para la limpieza, tiene un sinnúmero de usos. Si volvemos a lo básico, si volvemos al inicio, por ejemplo, de la medicina, han sido las plantas. Me di cuenta de todo el poder que estaba en esas gotitas de aceite esencial y empecé a querer saber más. En ese proceso mi esposo me regaló un mini kit de destilación como para laboratorio y cogí de las plantas que teníamos disponibles y empecé a destilar. Para asegurarse de que las plantas con las que hace sus productos sean completamente naturales desde su siembra, Cristín decidió cultivarlas ella misma. En su granja, hoy crecen más de 40 especies de árboles, flores y especies aromáticas. Estamos haciendo básicamente productos cosméticos y productos de higiene doméstica o de limpieza, llamaríamos. Dentro de los cosméticos estamos haciendo todo lo que tiene que ver con cremas, losiones faciales corporales, lo que es higiene personal, los jabones, la pasta de dientes. En la línea de hogar tenemos tres productos de limpieza. En la fábrica lo usamos porque no podemos meter químicos de otras procedencias. Como todo lo nuestro es orgánico, entonces todo acá es limpiado y desinfectado con nuestros propios productos. Los bebés van a gatear en el piso que tú has limpiado. Si estás lleno de químicos, se van a poner la mano a la boca y se lo habrán comido. Tú vas a poner comida en tu mesón de la cocina, donde tú has limpiado también con un producto que deja residuos.